7 de la mañana, 29 minutos, Agustín Albán, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Cenecit, nos acompaña esta mañana para hablar sobre este tema de la asignación económica a las universidades públicas del Ecuador y también sobre otros temas relacionados a la situación de la emergencia sanitaria, sobre todo en la provincia de Pichincha. Buenos días, Secretario, gracias por acompañarnos. Fabricio, buenos días, un gusto estar aquí. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, esta semana la Corte Constitucional debe tomar una decisión en torno a este tema que ha generado ciertas posiciones en distintos sectores sociales sobre la revisión de las asignaciones económicas para las universidades. ¿Cuál ha sido la posición que ustedes manifestaron y dejaron en claro en la audiencia que se llevó a cabo en la Corte Constitucional días atrás? A ver, dos temas fundamentales. Primero, explicar la construcción del presupuesto universitario. Y el presupuesto universitario depende de la recaudación del impuesto sobre la renta y del impuesto a lo agregado. Entonces, el 80% de nuestro presupuesto, de todas nuestras universidades, viene de lo que podamos recaudar como país. Es un tema fundamental. Entonces, al haber menor recaudación en el país, evidentemente tenemos menos recursos para las universidades. Eso fue una primera explicación. Y una segunda muy importante, dentro del marco del artículo 165 famoso, literal 2, donde se argumenta que no se pueden destinar recursos de la educación para cualquier otra actividad, es que claramente no existe ese destino de recursos a otras actividades. ¿Por qué? Simplemente son recursos que no se han recaudado. Entonces, al no haberse recaudado, no solo que no se pueden utilizar para educación, no se pueden utilizar para nada más. Y ese es un punto fundamental que se explicó con toda claridad. Evidentemente es un tema complejo. No nos gusta operar en este mundo de menores recursos. Entiendo y soy sensible al desafío de las universidades y lo que implica, pero, dijo el señor presidente, nos toca a todos arrimar el hombro, poner de nuestra parte y buscar la mejor manera de salir adelante a esta crisis sin afectar matrícula y la calidad educativa de nuestros jóvenes. A ver, pero esa revisión de la reasignación de recursos económicos para las universidades, ¿podría poner en riesgo el trabajo de las universidades en el país? No, lo hemos revisado hasta la saciedad con cada una de las universidades, con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas. Hemos analizado cada una de las problemáticas. Hemos encontrado soluciones para cada una de las problemáticas de las universidades. También les hemos hecho saber, por ejemplo, que hay una serie de gastos, hay una serie de, digamos, costos operativos, que ellos deberían, dentro de su autonomía universitaria, analizar, reducir, sin afectar matrícula. Muchos salieron amenazando diciendo, no, lo primero que vamos a recortar es, profesores, cuando justamente tienen otras opciones, de dónde errar gastos. Por ejemplo, lo mencionaban en múltiples foros, 20 millones o más al año de gastos al extranjero, viajes, foros, etc. Yo creo que eso hoy no lo necesitamos. Hay algunas investigaciones que por la propia naturaleza de estas investigaciones, en este momento no se pueden llevar a cabo. Pues esos recursos se pueden destinar, y justamente el trabajo, Fabricio, ha sido buscar la manera de darles la flexibilidad en el manejo de sus partidas para que, en cumplimiento de la ley, puedan destinar recursos que, por ejemplo, eran de inversión a gasto corriente para soportar la operación en estos, digamos, años o meses críticos. Bueno, justamente sobre esto que usted menciona, las autoridades también del sector económico del país han hecho un llamado a las autoridades de las universidades a que puedan revisar sus gastos, sus inversiones, y por ello también reorientar sus recursos económicos internamente en cada universidad, porque se ha determinado que han habido o que se han registrado en este momento ciertos gastos que podrían ser suntuarios, entre comillas, en este momento de emergencia que vive el país. Así es, mira, desde gastos innecesarios hasta estructuras tampoco, digamos, eficientes, es decir, más administrativos que docentes en algunos casos, ¿no?, que unos dicen que son operadores de laboratorios, otros que son técnicos de no sé qué cosa, pero la realidad es que cuando ves las cifras de las universidades te das cuenta que realmente hay espacio para que busquen algo de eficiencia, pero además hay un contexto importante, quizá en otro momento pudiéramos darnos el lujo de no pedir esa eficiencia. Hoy no podemos, porque primero tenemos menos recursos y tenemos una obligación moral con el país, con gente, con los 150.000 desempleados del país, que hoy están en una situación de extremo desafío, para que las universidades también aporten, no sólo con su investigación, que es valiosísima y muy recibida, pero con este, digamos, arrimar el hombro para maximizar el uso de los recursos del país. ¿Cuánto se podría reorganizar internamente desde las universidades o reorientar en recursos económicos? ¿Ustedes han hecho esta cuantificación? Lo hemos hecho universidad por iniciar, nos hemos tomado el tiempo y el trabajo de reunirnos con cada rector y cada uno de sus equipos económicos, administrativos y financieros, y entre temas de subejecución presupuestal, que se da en el caso, entre temas de quizá algunos ajustes salariales, que en algunos casos son excesivos, en el tema de mejor manejo del gasto corriente en general, tenemos espacio para salir adelante. ¿De forma general, de qué monto podríamos estar hablando? ¿Que podrían reorganizar las universidades? Pues, es que tendríamos, dependiendo del fallo de la Corte, tendríamos que ajustar los noventa y tantos millones por la falta de recaudación, pero hay maneras de hacerlo. O sea, si hay opciones para que las universidades puedan reorganizar sus finanzas internas y con ello enfrentar el momento. No sólo hay opciones, es la gran oportunidad, y lo repito, la gran oportunidad para que el sistema universitario ecuatoriano, en la realidad que vivimos, pues se ponga un poco la mano en el corazón y preocupándose más por nuestros alumnos, haga una reestructura interna sin afectar ni matrícula ni calidad. ¿Y han mantenido durante estas horas, estos últimos días, acercamientos con los representantes de las universidades, con los rectores, para tratar de conciliar posiciones y llegar a un acuerdo? Por supuesto, se han tenido reuniones con cada uno de ellos, evidentemente, el momento que el Corte Constitucional emite el fallo de medidas cautelares, pues bueno, quedamos un poco a la expectativa de qué va a pasar. Si nos vamos por la vía de buscar soluciones con cada una de ellas, o esperamos que la Corte falle como quiere en las universidades, a favor de las universidades, con el consecuente problema, que ese fallo no implica el cheque. O sea, con el fallo no viene un cheque, viene solo un fallo. Exactamente. Entonces tendríamos un problema de enfrentar ese déficit de recaudación con un fallo de la Corte, que habrá que cumplir. Por el momento no ha habido una revisión del tema de las destinaciones económicas a las universidades. Eso sigue suspendido hasta que haya una decisión de la Corte Constitucional. No, justamente las medidas cautelares impiden la aplicación del recorte hasta que decida de fondo la Corte cuál es su decisión en cuanto a la aplicación de las normas presupuestales de las universidades. Bueno, las autoridades entonces han planteado su posición, ya solamente hay que esperar la resolución de la Corte Constitucional, que ustedes esperan tener una posición favorable para los intereses del país. Yo creo que más bien es para los intereses del país, para los intereses de los alumnos, y creo que es una oportunidad única para construir un diálogo y cooperar ante una nueva realidad. O sea, el sector académico no está exento de una caída del PIB del 6 o 7%. Claro que sí. Bueno, Agustín Albán, además de ser Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es también el coordinador del COE de Pichincha, del COE provincial de Pichincha, frente a esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Ya en el transcurso de estos días hay varios cantones en la provincia de Pichincha que pasarán de rojo a amarillo, y lógicamente ya de a poco irán reactivando sus actividades. ¿Cuáles son las disposiciones o las medidas que deben tener muy en cuenta las autoridades a nivel cantonal y también los ciudadanos para dar paso a este color? A ver, lo fundamental, cambiar de color no significa bajar la guardia. Y eso es algo que hemos dicho y repetido hasta la sociedad. No quiere decir que la enfermedad desaparece. Simplemente tenemos que implementar medidas para evitar el contagio y para evitar la propagación del virus, mientras regresamos a la productividad. Eso es esencialmente lo que se pretende con este cambio de semáforo y con este cambio de medidas para la provincia. ¿Cuánto ha afectado el tema de este confinamiento que hemos tenido que cumplir los ecuatorianos frente a la emergencia sanitaria para el caso de la provincia de Pichincha? No le puedo decir el número para la provincia exacto, pero sé que a nivel país estamos hablando de 12 mil millones de dólares en vendas perdidas. Si vemos la importancia que tiene la provincia en el PIB, particularmente en temas de construcción, temas de servicios, temas de turismo, pues hombre, la afectación debe ser muy importante y muy grande, sin duda. Claro, y lógicamente en la provincia de Pichincha está la capital del Ecuador, la ciudad con más población actualmente, y lógicamente con un aporte económico muy importante. Esa reactivación progresiva también debe tomar muy en cuenta la ciudadanía, debe contar con el compromiso de cada uno de nosotros para evitar que esta amenaza de la pandemia se pueda extender o reactivar en cualquier caso. Así es, es fundamental. Creo que si nos cuidamos a nosotros mismos con las medidas de bioseguridad, lavado de manos, distanciamiento, mascarillas, creo que vamos a poder transitar hasta esta nueva normalidad. Hay que entenderlo. O sea, la normalidad que vivimos probablemente no regrese porque vamos a tener que vivir con este virus. Entonces, esta nueva normalidad nos obliga a tener una nueva actitud de solidaridad, de compromiso, de un mayor humanismo con todos nuestros ecuatorianos. O sea, no podemos salir a la calle sin masparillas, siendo un riesgo de contagio, por ejemplo. Eso no podemos hacer. ¿Cómo se encuentra el sector de la salud también en la provincia de Pichincha frente a esta reactivación progresiva que se viene? Lo hemos comentado mucho. Lo comentaba justamente el ministro de Salud hoy en la mañana. Hemos tenido un trabajo primero coordinado, un puesto de mando único que nos ha permitido utilizar la capacidad instalada de todo el sistema sanitario de la provincia, que fue un gran acierto. Segundo, ha habido incrementos de tanto UCI como camas para COVID de 69% del caso de las UCI, porque lo tengo en la memoria, es decir, si bien el sistema se ha ido llenando, no se ha rebasado. Eso lo repito porque... Tiene capacidad de respuesta. Hoy tiene capacidad de respuesta y sigue teniendo incrementos. Se sigue llenando, hay días que se llena más, hay días que se vacía algo de camas. Digamos, es un tema dinámico que hemos ido atendiendo. ¿Qué estamos viendo? Que el mayor número de contagios lo tuvimos, digamos, a comienzos de mayo. Entonces, justamente esos contagios, en el porcentaje que tienen que hospitalizarse, son los que estamos atendiendo en este momento. Entonces, tenemos la capacidad de respuesta, hoy lo reiteraba en otro medio el señor ministro de Salud, y lo hemos ido demostrando de esa manera. Claro, pero este indicador finalmente no tiene que generar una tranquilidad generalizada en la ciudadanía, sino que la ciudadanía siempre debe estar activada y muy atenta a lo que se puede venir. Lo hemos dicho, lo han dicho todas las autoridades, no solo sanitarias, nosotros en el COE. Creo que es un momento de altísima responsabilidad. Es más, me atrevería a decir que quizás es más fácil el confinamiento que esta nueva salida. Claro que sí. Porque esto ha habido un gran alto, un altísimo grado de responsabilidad y de cuidado entre nosotros y a nosotros mismos. Muy bien, muchas gracias, secretario, por la información. Gracias, Fabricio, un placer estar aquí. Muchas gracias. Agradecemos a Agustín Albán, secretario de Ciencia y Tecnología y Educación Superior, por ofrecernos información relacionada a la situación de las universidades y también las medidas sobre el paso de color rojo a amarillo en varios cantones de la provincia de Pichincha. Siete de la mañana, cuarenta minutos. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve con más. Sigan.